la música de tensión, porque hay una pareja emblemática en nuestra farándula. No. Una pareja que todos recordamos y que no terminó muy bien. Ah, no. Terminó en, dime, si diretes. Negro, Piñera y Belén. No, Julio. Pero ¿sabes qué? No está tan, tan, tan perdida. Pamela Giles y Santiago Pablo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Malú, tú sí que estás perdida. Claudia de Gironamo y Cristian Campos. No, en el recuerdo de Villonca. Oye, pero ya se te cayó el carnet. No. Petachas y Paulina Anil. No, pero sí. Yo creía que le decía eso. Alonso y Camagui. Alonso y Camagui. No. No, no. No, no. Si Alonso está con Maca. No. No, no. Zamorano y La Chinita, venga conmigo. Emilia, ya Emilio Caete y Silvia Piñera. No, no es Emilio Caete y Silvia. No, ahora sí. Silvia Serrano y Bernardo de la Mesa. Tampoco, Malú. No, no. Raquel Argandoña y Eliseo Salazar. No, pero casi llegaron a los balazos. Fíjate, en algún momento. Es tan mal que terminó esa relación. Ya sé. Egas y Andrea de la Casas. No. ¿Usted es que entre medio? No, yo sé. Egas y Vicky Licidini. Uh. Mira, Julia, esa pareja podría estar junta. ¿Qué? Guaguán y La Colorina. No. No, no. Guaguán no se nos paga aquí. ¿Por qué esa pareja de la que estoy hablando? Ya sé. ¿Qué? No es para hablar. Tú. ¿Qué? Yo no tengo ninguna pareja famosa. ¿Qué? No tengo ninguna pareja famosa. César Rodríguez. Nada. Igual si pegaron unos cachangos. Sí, pero... No vale, eso no vale, ¿eh? Ya, bueno, ya lo voy a decir. Malú y Beja y Cuña. ¡Ay! ¿Ah, sí? ¿Estuviste con Beja y Cuña? Ya sé, ya sé, ya sé. Malú y Gonzálezal. ¡Eh! 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 Jenny Beap! ¡Johnny Beap! ¡ maarLIEB! ¡Eh, Johnny Beap! ¿Podría ser algo que está soltera? Con eso los cago, Malú y Beota. No, perdona, sería yo. PONGÁMOLOS SERIOS QUE LES VOY A CONTAR, ESTA PAREJA PODRÍA REUNIRSE EN UN PRÓXIMO REALITY. ADRIANA BARRIENTE Y DANIEL PINTO, NO, EL DOS VIRTOR COMERCIAL. NO, NO LE RECUERDE ESOS TIEMPOS, LO PASA MAL, LO PASA MAL. HEMOS VISTO QUE HAY UN COMERCIAL EN EL QUE GONZALO VEGAS EFECTIVAMENTE LE TIRA AGUA A VIKI Y RICIDO. GONZALO NO HABÍA DICHO NADA. QUE AL POVE DANIEL PINTO LO DEJAN SIN CARA CON LA CACHETA QUE LE PEGAN. ES EL PRÓXIMO REALITY DE CANAL 13 QUE JUNTARÍA PAREJAS EMBLEMÁTICAS PARA INTERCAMBIARLAS. Y ALGUNA, Y LA PAREJA QUE ESTARÍAN LLAMANDO, ES LA PAREJA QUE FORMABAN. CECILIA BOLOCO Y MICHAEL YOUNG. CECILIA BOLOCO Y CARLOS MENEM. CECILIA BOLOCO Y CARLOS MENEM. CECILIA BOLOCO A AMBOS PARA HACERLE UNA OFERTA. PERO LA OFERTA, FÍJENSE USTEDES, NO SERÍA SOLO JUNTARLOS A ELLOS. ¿CÓMO? SINO QUE ES AÚN MÁS MACABRA. ¿POR QUÉ? MÁS AÚN. PORQUE DESPÉS DE HABER VISTO LO QUE PASÓ EN MUNDOS SUPUESTOS CUANDO ESTABA LA POBRE MARIADA ENTRE ROCA Y AGUSTÍN PASTORINO, LA IDEA SERÍA PONER EN JAQUE A PATRICIO LAGUNA CON CARLITO LABENO. NO. NO. LA PRIMA QUE ESCRIBE POR TWITTER CADA VEZ QUE APARECE EL CONCEJAL Y PRÓXIMO CANDIDATO ALCALDE POR LA PINTANA, PATRICIO LAGUNA. PERO ESO ES MALDAD Y LA PREGUNTA ES, PATRICIO LAGUNA IRÍA DE PAREJA DE JANINA O DE CARLITAS. O DE AMBAS. O SEA, DE PARTIDA PRIMERO TENDÍA QUE ACEPTAR ENTRAR. QUE LA VERDAD ES QUE ESE YA ES OTRO PASO. QUE EL OFRECIMIENTO Y LA IDEA EXISTIÓ, EXISTIÓ. AHORA, YO QUIERO CONTARLES ALGO QUE YO HABÍA ESCUCHADO RUMORES INCLUSO, DE QUE LA BONDA ENTRE PATRICIO LAGUNA Y CARLOS CHOA ESTÁ TAN BUENA, TAN BUENA, QUE HASTA HAY RUMORES DE QUE HABRÍAN VUELTOS. NOOOOO. Y HABLAMOS CON PATRICIO LAGUNA. EN SERIO, CURIO? PUIMOS A PREGUNTAR. ¿Será CIERTO? MIRA, LO QUE NO CONTESTÓ, PÓNGALE QUE, SEÑOR DIRECTORO.